¡Gol! Caleri lo hizo. Perfectamente habilitado. Badalá, el otro que entró muy bien. Y Caleri. Los mejores de Boca fueron los tres que entraron. Señoras y señores. Dos a cero Boca. Quinto gol, Mariano, para Caleri en este 2015. Igual a Osvaldo como goleador de la Copa Libertadores con tres goles. Cada uno.